Queridos amigos y amigas, misioneros, misioneras, familiares que me escucháis, hoy quiero felicitaros en el día de la Pascua de Resurrección, la Pascua de Resurrección de Cristo. Pero, ¿qué significa para nosotros esto? Antes de la muerte de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, los seres humanos, al morir, se separaban de los seres vivos y familiares. Desde que Cristo ha nacido, desde que Cristo ha resucitado, Él siempre nos espera. En la soledad, en el momento frío del tránsito de la muerte, Él está ahí. ¿Cómo está? Con un inmenso amor. Abriéndonos, con su voz, una voz de cariño, de afecto, y nos da la mano, nos la coge, y quiere que le sigamos. ¿Y le sigamos adónde? Un camino de paz, de alegría, pero de inmensa alegría, de gran felicidad, de deseo de paz, de serenidad, una hermosa capacidad de ayudar a todos. ¡Qué bello es la Resurrección! ¡Qué hermoso pensar que Dios existe, que Cristo ha resucitado para ti y para mí! Pero esto que significa que en el silencio de nuestro corazón y de nuestra mente, Él está allí, lo sentimos y lo amamos. Esa cercanía, repito, da esperanza, da fe y da un inmenso amor. Yo, yo os deseo a todos una inmensa paz, que esa es la Pascua, un tránsito, de lo que no es bueno a lo que es bueno, de lo que es oscuro a lo que es la luz, porque Él es la luz, y Él ilumina cualquier rincón de los pliegues de nuestra alma. Es la puerta, la puerta que se abre a lo más hermoso de esta vida. Muchísimas gracias a todos y, de verdad, vale la pena amar y seguir a Cristo.